¿Qué tal? Bienvenidos. Soy José Manuel López García. Les voy a ofrecer unas explicaciones sobre algunos aspectos de la filosofía de Henri Bersom. Lo he titulado Introducción a la filosofía de Bersom, porque es un filósofo que, aunque sus obras están ahí disponibles para su lectura en español, y aunque era francés, de origen francés, y vivió en Francia toda su vida, realmente no es demasiado conocido su pensamiento, y hay que reconocer que es uno de los grandes pensadores del siglo XX, fundamentalmente, de finales del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX. Y su filosofía ha influido en otros muchos pensadores, de mayor o menor forma, por ejemplo en Zubiri y en otros filósofos posteriores. A Bersom me refiero. Enrique Bersom, o Henri Bersom, nació en París el 18 de octubre de 1859 y murió el 4 de enero de 1941. Fue, durante muchos años, profesor en el Collège de Francia, en el Colegio de Francia, que era una institución de alta educación universitaria, por decirlo de una forma más clara. Su primer escrito es el ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia de 1889, que es una grandísima obra, muy minuciosa, muy concienzuda, y que ya en el título revela lo que será el método de la filosofía bersomiana, liberar de estructuras intelectuales ficticias la vida original de la conciencia para alcanzarla en toda su pureza. Realmente esta obra es magnífica porque al leerla se observa la rigurosidad, la precisión conceptual, las descripciones finísimas que realiza el profesor Bersom, este gran filósofo, en este libro. Realmente escribió otras obras magníficas también, por ejemplo la segunda obra que escribió se titula Materia y memoria, es del año 1896, y en ella Bersom se dedica al estudio de las relaciones entre cuerpo y espíritu. Otra gran obra que es probablemente la más importante de él es la evolución creadora de 1907. Es su obra más importante y está dedicada a poner de manifiesto la naturaleza de la vida como una especie de corriente de conciencia, lo que él denomina impulso vital. Realmente en esta obra aparecen muchos aspectos que se insinúan del espíritu en la materia, sujetándola así, pero quedando también limitada y condicionada por la materia. Hay una interacción entre espíritu y materia, y una influencia mutua entre materia y espíritu. El punto de partida además de toda la filosofía de Bersom es la doctrina de la duración real. Y podemos preguntarnos ¿qué es la duración real? Pues para Bersom es en efecto el dato de la conciencia despojado de toda superestructura intelectual y aceptado en su singularidad originaria. Además, para Henry Bersom la existencia espiritual es un cambio incesante, una corriente continua e ininterrumpida que varía sin tregua, no sustituyendo cada estado de conciencia por otro, sino disolviendo los estados de conciencia mismos en una especie de flujo de la conciencia o una continuidad fluida de la conciencia. Para Bersom no hay un sustrato inmóvil del yo sobre el cual se sustente la sucesión de los estados conscientes. Realmente esto él lo expresa muy bien en sus obras, en sus libros. Para Bersom además la vida espiritual es esencialmente autocreación y libertad. Podremos decir que la filosofía de Bersom es un espiritualismo, más que un materialismo, pero él también matiza estas cuestiones. Por ejemplo, en su ensayo, sobre los datos inmediatos de la conciencia, que ya mencioné anteriormente, muchos, dice Bersom, viven así y mueren sin haber conocido la verdadera libertad. Y sigue diciendo, sigue escribiendo, somos en cambio verdaderamente libres cuando nuestros actos emanan de nuestra entera personalidad, cuando tienen con ella aquella semejanza indefinible que hay a veces entre el artista y su obra. Aquí insiste en los aspectos intelectuales e intelectivos de la inteligencia, espirituales, más que en los materiales. Por otra parte, él también reconoce, Bersom, que instinto e inteligencia son tendencias diversas, pero que están relacionadas entre sí. Hay una interrelación entre el espíritu y la inteligencia, también entre el instinto y la inteligencia. Además, Bersom apela continuamente a la intuición a lo largo de toda su investigación, a lo largo de toda su filosofía. Considera que es la intuición la que nos hace conscientes de nuestra verdadera libertad. Y de esto está plenamente convencido. Además, considera Bersom que compete a la ciencia el conocimiento intelectual de lo material, de la materia, y a la metafísica, la intuición del espíritu. Además, Bersom afirma que metafísica y ciencia se distinguen únicamente por la diversidad de sus objetos. Yo estoy de acuerdo con este planteamiento bersoniano, porque, en efecto, si bien metafísica se entiende en un sentido amplio como filosofía, considero que aspectos de tipo existencial, como la cuestión de la vida, de la muerte, de la libertad, del azar, de la necesidad y otras muchas cuestiones, son claramente metafísicas, ontológicas, etc. o antropológicas. Y, en cambio, hay otras cuestiones ya más propias de la ciencia, pero son dos conocimientos que se distinguen, es verdad, como dice Bersom, por el tipo de objetos que tratan. Y, en este sentido, considero que no se puede descalificar a los planteamientos metafísicos. Además, considerando que también existe la metafísica, por ejemplo, intramundana de Xavier Zubiri y otras metafísicas que plantean la necesidad de integrar lo material y lo, podríamos decir, propio de la inteligencia o propio de las intuiciones. Además, para Bersom, está claro que la evolución de la vida aparece como resultado del encuentro y de la lucha entre el espíritu y la materia. En este punto, ya no estoy tan de acuerdo porque considero que la inteligencia, lo espiritual, surge de la materia. Es como una especie de segregación de la materia. Y, en este sentido, no me convence el espiritualismo de Bersom. En cambio, en aspectos como, por ejemplo, lo relativo a sus consideraciones sobre la sociedad, sus consideraciones sociológicas o sobre la sociedad, me parece que está acertado cuando habla de sociedad cerrada y sociedad abierta. Considera Bersom que, al lado de la moral de la obligación y de la costumbre, que es propia de una sociedad cerrada, existe también la posibilidad de una moralidad que él llama o de una moral absoluta. La de los sabios, por ejemplo, la de los santos del cristianismo, los santos del cristianismo, está muy claro, y los sabios de Grecia, por ejemplo, y que es la moral de una sociedad abierta que busca el progreso, que busca la mejora, que busca la grandeza y que busca logros y consecuciones a lo largo de la existencia. En este sentido, me parece que es mejor, claramente, una sociedad abierta que no una sociedad cerrada, indudablemente. La filosofía de Bersom, además, se puede decir que encuentra su continuación y su enriquecimiento, en cierto sentido, al menos limitado en el pragmatismo contemporáneo, podríamos decir, incluso en ciertos enfoques de la hermenéutica, de una especie de hermenéutica pragmática también, etc. Realmente, en cuanto a la religión, él establece que existe una religión estática que no le convence, que posee una función fabulatriz de crear ficciones, de crear superestructuras fantásticas, con carácter fantástico, y que realmente no está de acuerdo con este tipo de religión estática. Y, en cambio, él señala que, pues, lo mejor es una religión dinámica, esta religión dinámica, pues, es una forma de misticismo, una especie de misticismo, sin duda, para Bersom, y constituye la forma supraintelectual de la religión que continúa el impulso vital originario. Para Bersom, la libertad humana, por tanto, se identifica con la espontaneidad creadora de la fuerza cósmica. Y, en este sentido, parece que traza, pues, una especie de panteísmo, más bien espiritualista, aunque no un panteísmo absoluto. Además, conviene decir que las obras de Bersom se leen con muchísimo agrado, con muchísimo gusto, porque, no en vano, logró el premio Nobel, o Nobel de Literatura, que se le concedió el del año 1927. Muchas gracias por su atención. Si lo desean, pueden suscribirse a mi canal, también pueden darle me gusta a este vídeo, o también pueden compartirlo a través de redes sociales o con otras formas de compartir este tipo de materiales audiovisuales. Muchas gracias y hasta siempre. Gracias.